Ría con tu familia, llora cuando estés triste Sal de fiesta con tus amigos, pero diviértete de una forma compa Sin descuidar tus estudios, el dinero o el trabajo Porque los vicios te divierten un rato, pero tarde o temprano te destruyen Como dicen por ahí, todo es malo en exceso Vida solo hay una, creo que hay que disfrutarla Aprender uno, vivirla y más que nada, amarla Aguantar cada problema y la basura, bien sacarla Y arrifarte siempre en todo, sin temor, uno cagarla Bien dice por ahí la gente, todo es malo en exceso Pero más malo es vivir siempre uno sin un peso Arriesgar uno el pellejo del temor, no ser un preso No esperar como princesa que despiertan con un beso A llorar cuando hay problemas, pero siempre levantarse A apreciar el cuerpo humano y como somos hay que amarse Vivir feliz la vida sin el miedo a equivocarse Más que nada digo compa hay que aprender a no dejarse Darle duro en el estudio que la vida es complicada Si no haces nada, hoy viene pronto la pedrada Hoy es fiesta y mucha risa porque piensas es jalada Pero quiero ver mañana que te cargue la chingada Y entiendo bien que algunos no sean buenos pa' la escuela Pero hay que trabajar y pisar firme con la suela Yo trabajo pa' grabar, no me tomo ni una chela No tolero a las personas que por todo ya me celan A salir uno de fiesta pero medir lo que hace No buscar uno un talento que con eso ya se nace Sé muy bien que un padre sueña con que un hijo un día se case Pero no debes dejar que como voy alguien te la hace Sal de peda con amigos pero siempre responsables Mira bien que estician compas de los que son bien leales Porque algunos solo tienen de buen pedo lo amables Pero a la hora de la hora no son gente tan confiable Haz el tatu que te gusta y en el cuerpo con pintura Que la gente ve el arte aunque diga no es cultura Dile al morro que te gusta siempre ve a la segura Que al cabo el corazón se repara con costuras Enamórate de alguien pero hazlo bien bonito Pierde el que se enamora eso solo es un mito Nunca digas lo que me hizo mas de rato lo despito Ya tu dices si lo captas o si quieres te lo grito Siempre rie con la familia sal tu siempre a divertirte Y da por ello siempre todo es lo que debo decirte Si eres bueno haciendo algo siempre trata de lucirte Que hoy hacer lo que te gusta nadie debe de prohibirte Siempre evita los problemas que eso afecta nuestra vida Pero atórale a los golpes si no hay otra salida Siempre fiel y siempre puesto que uno pensa no se olvida Y a los compas que ayudaron se dispara la bebida Es bien raro y duro esto la vida y sus realidades Este mundo esta lleno de un chingo de maldades Hoy en dia nadie tolera que le digan sus verdades Porque si eres honesto hasta se rompen amistades La realidad de la vida siempre duele la verdad Porque son cosas que terminan con la amistad Hay de todo en el mundo Gente buena mala que son falsedad Porque dicen ser lo que no son Ni tan bien que se disfrazan Usan un disfraz lleno de amor Póngase las pilas hoy Que nada es fácil Ya vi usted Esta es la realidad de la vida Es la Malquer Con la ADR en los coros Con la ADR en los coros Con la ADR en los coros Para ver si pueden entender Gracias.